En los últimos días la población queña nuevamente ha visto un caso de feminicidio hecho que ha llamado la atención no solamente en los medios sino también en la situación de cómo se viene manejando esta problemática. La primera pregunta que le voy a hacer a usted es cómo se puede identificar a una persona, en el caso de un hombre, que puede llegar a desencadenar esta situación y que obviamente trae perjuicio para toda la familia. En verdad es lamentable lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Un nuevo caso de feminicidio que se suma a las estadísticas. En nuestro país al mes 10 a 12 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas y tenemos todo un sistema que no contribuye a prevenir la violencia. Hombres violentos los encontramos en todos los estratos sociales. Hombres que han sido criados para establecer relaciones de mayor poder frente a la mujer y hombres a los que se les ha enseñado que tienen que tener el dominio y el control incluso de la sexualidad de la mujer. Esto es una consecuencia de este sistema social que tiene que cambiarse. No podemos seguir tolerando que más mujeres sigan siendo víctimas de feminicidio. ¿Y cómo identificar? Hay un trabajo de prevención. El Estado ha tratado de atender este problema social, sin embargo se ha enfocado a atender hechos consumados y no ha incidido en la prevención. Hay que prevenir desde las escuelas, desde los hogares. Hay que cambiar la forma de cómo estamos enseñando a ser mujeres y ser hombres a quienes integramos esta sociedad. Justamente la segunda pregunta que le voy a hacer es la educación en los colegios. ¿Qué tan importante es que el niño sepa diferenciar entre hombre y mujer pero que no haya esa brecha que hay que romperla hace muchos años atrás? Es importantísimo, pero la escuela no lo es todo. También no es el hogar que refuerza los patrones de desigualdad que existen en esta sociedad. La escuela tendría que empezar a cambiar en cómo promueve las relaciones entre los chicos y chicas. Vemos que ahora se faltan el respeto, se insultan. Cuando son pareja en los colegios están ya siendo agredidas las jóvenes. Y también las estadísticas indican que ahora las mujeres empiezan a ser agredidas desde el momento del enamoramiento. Y las chicas piensan que es normal. Si ya se han visto que la mamá también era agredida, piensan que es muy natural. Piensan que el varón es el que tiene que someterlas. Piensan que tienen que estar subordinadas a lo que él diga. Y estamos en un tremendo error. Porque las estamos convirtiendo en potenciales víctimas de feminicidio. Ahora, llegar hasta el feminicidio, es decir, hasta este acto delictivo, ¿trae antes algún tipo de situaciones que se deberían poner finalmente en tele de juicio y separar los sentimientos de lo que puede ser una agresión? El feminicidio, tengámoslo muy clarito, es el último eslabón de la cadena de violencia que se ejerce contra una mujer. Es ya lo último que sucede. Pero antes de esto, ha habido manifestaciones que nos pueden alarmar y que nos pueden decir ¡Alto! Esto no está bien. Esta relación no es sana, no es saludable, no contribuye, no construye. Y tenemos que poner un alto. Si el hombre controla tus tiempos, si te llama cada rato con la excusa de que te extraña, pero al final es un control soterrado, si te dice la forma de vestir, de actuar, hasta de opinar, y no es una relación basada en la igualdad, en el respeto, en la comunicación, de ir y vuelta, hay un problema serio. Y también tenemos que dejar atrás esa creencia de que si me cela, está bien, me quiere. Porque estamos hablando de una relación que empieza a ser patológica y que termina en situaciones como la que ahora ha pasado, la que va a pasar seguramente, porque lamentablemente seguimos, se siguen registrando estos casos. Hay un alto que poner a este ciclo de violencia. Y lo que pasa es que las mujeres que terminan siendo víctimas de feminicidio ya han sido víctimas de maltrato. ¿Importante denunciarlo en todo caso? Es importante denunciarlo, pero también una cosa que está comprobada es que la mayoría de las víctimas que denunciaron maltrato se convirtieron finalmente también en víctimas de feminicidio. ¿Por qué? Porque tenemos que exigir que el Estado cumpla con una obligación. Garantizar que las mujeres tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia. Se tiene que actuar en la prevención, pero también cuando hay un hecho de denuncia, todo el sistema de protección hacia la mujer tiene que activarse. Justamente, y es la última pregunta que le voy a hacer, ¿el Estado ha avanzado algo, por lo menos aquí en ICA, para poder brindar alguna seguridad a una persona que denuncia? ¿Hay refugios? ¿El gobierno regional se ha encargado de poder brindarle esa seguridad que ustedes necesitan? Hay un ligero avance. El Estado, como tal, ha instalado centros de emergencia mujer, pero no le dota de todo el presupuesto requerido. Estamos hablando, por ejemplo, de un centro de emergencia mujer que tiene que atender. Ahora las mujeres conocen más sus derechos y, por lo tanto, se incrementa el número de demandas. Pero si todos los profesionales que tenemos no se abastecen para atender a todas estas mujeres que requieren apoyo psicológico, apoyo legal, ¿de qué estamos hablando? Hay casas refugios, pero les falta equiparse. Yo creo que todo el sistema de protección, que empezamos por las comisarías, por el Poder Judicial, el Ministerio Público, tiene que sensibilizarse aún más para poder actuar de manera efectiva y oportuna cuando ocurre un hecho de maltrato. Al principio.